Bueno, estamos con Don Ernesto Díaz Correa, gran relator de fútbol nacional. Y bueno, aquí estamos para todos los hinchas de Magallanes que ven semanalmente estas notas que nosotros preparamos para que ellos puedan conocer el personaje y puedan conocer diferentes figuras del ámbito nacional en el ámbito deportivo. Y bueno, presentes ustedes mismos. Primero que todo, un gran saludo para toda la gente de Magallanes, un gran saludo para su director técnico Osvaldo Aricurtado, para sus dirigentes. He tenido la ocasión de haber compartido con ellos un desayuno en Maipú cuando fueron homenajeados por el alcalde. Estuve presente, conversé con los jugadores, tenía unas ganas inmensas de estar en la serie de la segunda división del fútbol chileno, donde nunca tendría que haber salido. Yo sé que es muy largo el proceso de la tercera división. Obtuvieron el primer lugar con muy buen fútbol y ahora los éxitos que puedan venir se los deseo, pero de todo corazón. Porque es una institución que nunca, nunca, nunca debiera desaparecer del fútbol chileno porque son los pioneros, porque son los primeros, porque son los que generaron otras instituciones para que progresara el fútbol nacional. Por eso, yo, Ernesto Díaz Correa, relator del Aire Libre en Radio Cooperativa, me encantaría poder relatar algún día Magallanes en segunda, Magallanes en primera, para conocer todo lo que es en cancha, el entusiasmo que tienen esos chicos, porque sé que les va a ir muy bien en esta nueva etapa que van a realizar. La segunda pregunta va dirigida precisamente a eso. ¿Qué espera usted de Magallanes en este 2011, ya que venimos recién llegando? Sí, pero va a ser un equipo que lo va a formar el técnico Faldori Curtado, que conoce muy bien los jugadores, sabe realizar los esquemas que necesita durante los partidos. Es un equipo que va a tener el apoyo de la comuna de Maipú, es un equipo donde tiene su estadio, donde no va a andar como como militano de estadio en estadio, sino que los jugadores se van a adaptar al campo de juego, jugadores jóvenes, jugadores que quieren llegar, jugadores que tienen hambre de fútbol, por lo tanto van a hacer lo que Osvaldo Aríl Curtado quiere. Un fenómeno extraño, ha llegado mucha gente a Magallanes, sobre todo en la tercera división, se ha formado como una especie de, no sé, la gente está regresando, regresó la gente del Bulco, de San Bernardo, la comuna de Maipú le ha sentado bastante bien a Magallanes, mucha gente joven, se ha formado una barra que no teníamos, muy grande, la bandita se renovó en cuanto a... ya no son los mismos... viejitos. Sí, o sea, son los mismos me refiero, se renovó el repertorio, digamos. No, pero ellos están ahí. Así que un saludo para ellos. Pero un saludo grande, yo de que tengo uso razón, que escucho Magallanes, Magallanes, manojito de clavel. Es hermoso, es lindo, es sano, es sano, es limpio, van a ver fútbol, van con la familia, los viejitos se alegran, ellos se divierten viendo a su institución, ellos todavía permanecen y llevan por dentro las raíces de las viejas instituciones, de los viejos dirigentes, entonces eso le da un matiz especial. La generación que venía con las nuevas hacen una unión para que la barra y para que la gente esté grata viendo un partido de Magallanes en su estadio, en su reducto, con su gente y con su hinchada. Don Ernesto Díaz Correa, muchas gracias por esta pequeña nota y toda la gente de Magallanes le va a seguir siempre en la radio. Un placer, reitero, es un honor poder dirigirme a la gente de Magallanes porque cuando se trata de historia, cuando se trata de leyendas, cuando se trata de equipos formadores del fútbol chileno, no hay nada más que hablar y decir solo Magallanes. Muchas gracias. 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 Gracias.